Y la Policía Nacional en el Departamento de Arauca capturó al alias Beneco, integrante de la guerrilla ELN. Era el encargado de realizar actividades de inteligencia, entrega de citaciones y el cobro de extorsiones. En las últimas horas, el Departamento de Policía Arauca, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional, lograron la captura de alias Beneco, presunto integrante de la red de apoyo del Frente Domingo La Insights del ELN. La acción se desarrolló en el barrio José Vicente del municipio de Saravena, mediante actividades de registro y solicitud de antecedentes, lo que permitió la materialización de la captura a esta persona de 26 años de edad, mediante orden judicial emitida por la Fiscalía Especializada 135 Eda Yopal Casanare, por el delito de concierto para delinquir agravado con fines extorsivos y rebelión. Alias Beneco tiene una trayectoria criminal de más de cinco años. Al interior de esta estructura criminal, era el encargado de realizar actividades de inteligencia contra la fuerza pública y acciones relacionadas con la entrega de citaciones y el cobro de extorsiones a comerciantes de la región. Asimismo, esta persona es señalada de almacenar armas de fuego en su residencia para la realización de homicidios selectivos en el municipio de Saravena. Estos resultados operacionales hacen parte de la consolidación del proceso de modernización y transformación institucional que busca entregarle al país policías más humanos, íntegros disciplinarios, innovadores y efectivos en su gestión. En el municipio de Saravena, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y nuestras fuerzas militares, se materializó la captura de una persona conocida como alias Beneco, un presunto integrante de la red de apoyo al terrorismo del Frente Domingo Lain Science, comisión Ernesto Chet Guevara. Esta captura se logra mediante orden judicial emitida por la Fiscalía Especializada 135 de Yopal Casanare por el delito de concierto para delinquir agravado con fines extorsivos y rebelión. Esta persona, alias Beneco, tenía una trayectoria criminal de aproximadamente cinco años al interior de esta estructura criminal. Era el encargado de realizar la obra de inteligencia a los integrantes de la Fuerza Pública y actividades relacionadas a la entrega de citaciones y el cobro de extorsiones a comerciantes del sector en Saravena. Asimismo, esta persona está sindicada de almacenar armas de fuego en su residencia para la realización de homicidios selectivos en este municipio.